que tal amigos en este vídeo vamos a hacer un pequeño experimento como pueden ver aquí ustedes tengo una bomba de gasolina instalada ahí también tengo por aquí unos pequeños imanes estos imanes milagrosos que se ve tanto por ahí que te ayudan a ahorrar gasolina y no sé qué tanto lo que vamos a hacer es vamos a hacer vamos a ver si realmente estos imanes funcionan si sólo es una charlatanería del mercado entonces este vamos a instalar la bomba de gasolina en este en un vehículo está en específicamente está vamos a llenar el bote y vamos a ver cuántos kilómetros podemos recorrer qué distancia y después vamos a instalar los imanes y vamos a llenarlo de la misma manera y ver si es la misma distancia o si podemos recorrer más distancia supuestamente en el envoltor en el empaque de estos imanes dice que desde un 10 hasta un 22 por ciento de ahorro de gasolina entonces pues debe darnos pues mínimo un 10 por ciento de ahorro supuestamente y vamos a las pruebas y veremos qué pasa y podemos ver lo que gastó en este lapso de tiempo sin sin imanes instalados alrededor de un litro de gasolina fue lo que consumió ustedes pueden ver la marca de gasolina hasta donde quedó ahora vamos a realizar la prueba con los imanes instalados para ver si notamos algún tipo de de ahorro como lo prometen estos estos imanes vamos a proceder con la instalación de los imanes no vamos a poner uno vamos a poner dos para tener doble doble efecto de poder dice que que más cerca del motor mejor entonces vamos a instalarlo saber qué lo que pasa hemos terminado con 30 minutos de pasado con ocho décimas de segundo pero aquí vamos a ver el resultado sinceramente yo lo veo igual veo el mismo gasto no veo algún tipo de ahorro en esta prueba en el mismo lapso de tiempo se ve que se ve que gastó lo mismo de gasolina no veo algún alguna diferencia entonces vamos a continuar con las pruebas en carretera vamos a proceder a ver si notamos algún tipo de ahorro a ver si hay más nos da más kilometraje con los ahorradores de gasolina y sin ellos pasaremos a la siguiente prueba hemos rellenado el tanque de gasolina ya le hemos retirado los los imanes vamos a ver cuál es el ahorro después nos instalaremos vemos veremos si hay algún tipo de ahorro este límite igual con los imanes sin los imanes va a ser hasta esta línea veremos cuántos kilómetros podemos recorrer con aproximadamente dos litros de gasolina y comprobaremos si hay algún tipo de ahorro bueno hemos recorrido la distancia nuevamente este sin los ahorradores sin los imanes no podemos ver recorrimos la distancia de 8 kilómetros casi con 200 metros este les voy a mostrar el gasto de gasolina que tenemos para que podamos comparar con con el gasto con los imanes instalados bueno y aquí está lo que se ha gastado con sin los ahorradores sin los imanes se ha gastado aproximadamente dos litros y hemos recorrido 8 kilómetros casi con 200 metros entonces vamos a probar con los imanes instalados con los ahorradores a ver cuál es el gasto de gasolina y si recorremos la misma distancia bueno lo hemos rellenado nuevamente para ir a ver cuánto rinde la gasolina ahorita van los imanes instalados vamos a dejar que baje hasta este nivel y veremos cuántos kilómetros hemos recorrido no lo dejo que se vacía porque no queremos provocar un accidente que nos quedemos sin gasolina entonces vamos a probarlo y veremos qué pasa llevamos aproximadamente 6 kilómetros de distancia ya casi se nos terminan los dos litros que hemos dispuesto para hacer la prueba vamos con los imanes no hay tráfico nuestra corrida ha sido constante entonces en estos momentos veremos qué distancia podemos recorrer con los imanes los dos kilómetros por los dos litros que hemos dispuesto para esto hemos recorrido 8 kilómetros con casi 200 este totalmente ahorita les voy a mostrar cuánta gasolina hemos consumido aquí pueden ver la gasolina que se ha consumido nos queda exactamente en la línea que hemos definido para dejarla como reserva hemos recorrido los 8 kilómetros con casi 200 metros entonces vamos a probar ahora vamos a ver la diferencia si realmente hay un ahorro o no hay ahorita se los mostraremos bueno después de realizar varias pruebas en este vehículo con los ahorradores de gasolina con los imanes este mi diagnóstico final es que bueno al menos yo no vi ningún ahorro no no vi algo así sorprendente este aparte de los los dos pruebas que yo les mostré hice un recorrido de 100 kilómetros este con los imanes y otro igual de la misma en la misma ruta lo hice igual este y no no noté ninguna diferencia ningún ahorro de gasolina entonces este pues ahora sí que el resultado ahí está este resultado para es por así que si si usted lo quiere creer está bien si no no hay ningún problema esto es lo que esta es mi experiencia lo que yo viví este con las pruebas que yo realicé y realmente no vi ningún tipo de ahorro este pero pues como les digo esto no es no es definitivo verdad habrá quien me pueda decir que no hice las pruebas bien o no sé algún o que él tiene los imanes y si le sirve si le ahorra etcétera eso ya varía pues en cada quien pero yo aquí de acuerdo a las pruebas que hice y y a lo que pude comprobar no hay ningún tipo de ahorro este esto solo es un se puede decir una mentira e igual agradezco sus comentarios cualquier duda este si ustedes dicen sabes que es que lo hiciste mal debes hacerlo de esta manera o no sé cualquier opinión sobre este este pequeño experimento que hemos hecho lo pueden hacer llegar aquí en los comentarios y pues esto es todo de mi parte y nos vemos en la próxima vamos a ver vamos a ver y 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